Continuamos con Zavariedades Canal 12 El canal de Sucre María del Mar Durán Toro La niña que infantil de las fiestas del 20 de enero del año 2018 Se encuentra preparando para su nuevo reto En esta oportunidad nos está representando En el Mini World Colombia Que se desarrollará en los próximos días En la ciudad de Bucaramanga En Bucaramanga se les hará a cabo un reinado de niñas De todo Colombia Donde participaremos por la Corona de Colombia ¿Qué día lo van a realizar? El 21, el 22, el 23 y el 4 De noviembre y diciembre De noviembre Si ganas esto vas a representar a Colombia ¿Dónde? Representaré a Colombia, el reinado World Colombia Háblanos de cuando fue tu participación en las fiestas del 20 ¿Cómo te fue ahí? ¿Conociste mucha gente? ¿Los amiguitos? Para mí fue espectacular esa experiencia Ya que pude convivir con los niños Que fue lo que más me gustó de todas las experiencias Además de compartir todas esas tradiciones hermosas Que tiene la ciudad de Cincelejo Así es, bueno En estos momentos también lideras una campaña Que vas a llevar allá ¿De qué se trata? La campaña es de Stop Bullying Para que paremos el bullying Que tenemos que llevar la Bucaramanga Y decirle a los niños que hacen mal Stop bullying Para que ya no hagan más daño A mí me gustan los reinados Porque son maravillosos Puedes demostrar tus talentos, tu cultura Y más o menos Encabezar ese lugar donde tú vives Por ejemplo, yo represento a Cincelejo También represento a Sucre Represento a todo Sucre En el Reino de Mini World Colombia Así es ¿Estás en qué curso y dónde estudias? Estudio en sexto grado En el Liceo Panamericano Campestre María del Mar y su equipo de trabajo Han desarrollado un video Donde demuestran todas las potencialidades Que tiene el Departamento de Sucre Su cultura, su gente, su música Sus tierras, sus ancestros Todo quedó plasmado Y será presentado en exclusiva por María del Mar En la ciudad de Bucaramanga Música 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 Canal 12 El Canal de Sucre La IPS Salud a tu lado En lucha permanente Contra el cáncer de cuello uterino Y lesiones de papiloma humano Sigue brindando salud integral De calidad y seguridad A nuestros usuarios Nuestra filosofía de servicio Buscamos el cáncer de cuello uterino Y las lesiones por papiloma en la pareja No esperamos que llegue a nosotros Citología y colposcopia Realizadas en conjunto Aumenta la seguridad en el diagnóstico Preventivo del cáncer de cuello uterino IPS Salud a tu lado Ofreciendo lo mejor en tecnología para su salud IPS Salud a tu lado Nunca dejes de crecer La Corporación Universitaria del Caribe SECAR Informa que se encuentran abiertas Las inscripciones y matrículas De sus programas de pregrado En las modalidades presencial Virtual y a distancia Infórmate a través de www.secar.edu.co O comunícate con nosotros En las líneas 279-8900 314-524-8816 O a través de la línea gratuita nacional 018-942-515 SECAR Formamos con responsabilidad social Institución sujeta a inspección y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Encontrar todo lo que necesitas En un solo lugar Es todo un desafío Pero en Drogas Medellín Con toda seguridad Encontrarás El más completo surtido De medicamentos y productos Para tu bienestar Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Mufit Saleymán Médico dermatólogo De la Universidad de Buenos Aires, Argentina Estamos en el Centro Médico Eduardo V Calle 19 Número 2020 Consultorio 101 Comuníquese con nosotros Al correo Saleymán Arroba Hotmail Punto com Y a los teléfonos 300-802-4827 Y al 282-4932 Mufit Saleymán Médico dermatólogo 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 TATABLUO Y vive una experiencia fenomenal. Visítanos frente al Monumento de la Iguana, TATABLUO. Hacemos momentos felices para compartir en grande. TATABLUO Hermanos ucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. TATABLUO Televidentes de Zavaridades, canciones como Fiesta en Corraleja, Corazón de Acero, Ayelena, Ojos Indios, La Colegiala, Cabellos Largos, Anelos, Elvia María, Ojos Verdes y Cabaretera, entre otras, son de la autoría de este eximio compositor sucreño que hoy me acompaña en esta correría que este magazine Domingo a Domingo hace, dirigido por la periodista Nayibe Paternina Martínez para todos los ucreños en esta franja cultural del Canal 12. Maestro Rubén Darío, bienvenido a los micrófonos de Zavaridades. Muchas gracias Frank. Nuestra periodista Nayibe, pues encantado de estar en este programa Variedades, pues aquí hablando de lo que Dios nos puso a hacer, el folclor, música, ¿no? Lo que lo sabemos hacer. Encantado de estar con ustedes y vamos a hacer un programa sabroso. Bueno, y vamos a hablar de música. Vamos a empezar con Fiesta en Corraleja, maestro. Este tema insigne que le ha dado la vuelta al mundo y que ha sido grabado en una infinidad de versiones de su autoría. Vamos a hablar de Fiesta en Corraleja. ¿Cómo no hace Fiesta en Corraleja? Precisamente Frank, aquí donde estamos, yo me llené de curiosidad viendo los que trabajaban la parte de Corraleja. Eran unos señores campesinos, tenían unas bateas llenas de bejú como alevú, lo aporreaban, lo echaban en agua y ahí amarraban la Corraleja. El maderamen venía de acá, de San Pue, de Barajemangli y esas cosas, es verdad que era una Corraleja muy bonita, me gustaba, me fascinaba mucho. Y yo, habíamos pensado anteriormente de que yo Fiesta en Corraleja, que, perdón, Cinceleo no tenía una canción de identificación, entonces yo me propuse hacer Fiesta en Corraleja. Y viendo los hacedores de palco, que hacían una Corraleja cuadrilonga, pues yo me inspiré al ver que ellos entonaban cantos de vaquería. ¡Wei, wei, wei, wei! Cuando yo tenía vaquita, cantaba la vaquería. Y ahora que no tengo nada, le canto a la vida mía. ¡Wei, Frank! ¡Wei, wei! De allí nace el grito de Fiesta en Corraleja. Ya viene, nace la primera línea ahí, pero como antes no había grabadora y yo estaba mal de solfeo, de gramática musical. Pero en la guitarra, como yo sabía tocar la guitarra, pues, la guitarra abarca una literatura de, una literatura que uno va punteando las notes y van saliendo. Un cifrado, un cifrado, sí. Y la primera línea no se me olvidó. Y la primera línea sale en la tonalidad de la menor, tocando desde la tercera hasta la primera cuerda en la posición de la menor. Sí, que bueno tener profesores aquí que saben de eso. Maestro, ¿pensó alguna vez usted que Fiesta en Corraleja tendría este éxito rotundo que abarcara toda la inconmensurabilidad del mundo? No, nunca. Yo hice, me inspiré para hacer una canción local, para Cincelejo. Puesto que no tenía un aire identificable, pues, me propuse y creé Fiesta en Corraleja, pero lamentablemente no, favorablemente, pues, se pegó en Bogotá. Lo soltaron, Codisco lo soltó en Bogotá en un 78 y después lo pasaron a Manizales, que hacían 20 de enero. Y el doctor Álvaro Arango llama a Alfredo y dice, Alfredo, ¿estamos pegados? Dice, dice Alfredo, ¿con qué? Como ya han grabado cuatro, cuatro long plays, pero el mío no está, el mío fue aparte. Dice, ¿estamos pegados con Fiesta en Corraleja? Pero Fiesta en Corraleja la grabó inicialmente, fue usted. Sí, claro, yo, yo soy, la canción original es la que yo canto. Vamos a recordarle esta canción a los Cincelejanos. Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engalanados La gente espera el ganado Otro éxito indiscutible de la autoría del maestro Rubén Darío Salcedo es la canción Corazón de Acero grabada por el maestro Alfredo Gutiérrez. ¿Cómo nace Corazón de Acero, maestro? Recuerdo yo que clarís y clarísicamente yo llevaba un acordeón sencillito de un solo teclado que me habían regalado y yo molestaba mucho a la que es esposa mía hoy en día. Saludos, ¿cómo han pasado? Encantado de saludarte. Entonces yo llegaba, llegaba, pasaba por ahí a la casa, ahí la molestaba y entonces el papá no le gustaba. ¿Tú no te vas a enamorar de un muchacho eso tomado de ron con un acordeón guindá y no? Pero tengo entendido que su esposa es o era para ese entonces cristiana. Es cristiana aún, porque nacieron en el Evangelio y están ahí y mueren. Y que por eso entonces que cuando usted habla del Rey Salomón es porque es en alusión a esa diferencia que tenían ustedes, que usted era popular, profano, mundano, por así decirlo, y ella era una mujer consagrada del Señor. Claro, que cuando yo hice esa canción, ella fue la que me dio la idea de que yo, porque me llevaba a la iglesia. Y entonces yo aprendí a leer la Biblia. ¿Y se la sabe? Sí, claro. ¿La practica, maestro? Bastante bien. Vamos a regalarle el corazón de Acero a los televidentes de esa variedad. Tienes que tener el corazón de Acero, porque no te das cuenta el desprecio que me haces. ¿Cómo sabes que te quiero? Te burlas de mis pesares. Si tu corazón es fierro, yo forjaría conquistarte. Pero en ti está aquel proverbio, que de un bien pagas con males. Son razón de Acero, porque eres así. Tienes sangre de indio guerrero, pero te quiero así. Pero el maestro Rubén Darío Salcedo no solamente es compositor, también ha sido el creador y gestor de ritmos como el pasebol. Tanto así que lo llaman el rey del pasebol. Primero hablemos de cómo es este ritmo, maestro. ¿Es una fusión entre qué ritmos? El pasebol es una fusión entre paseo y bolero. Pa, pasebol, bol, bolero. Yo cantaba mucho bolero cuando andaba con una guitarra por ahí. Las canciones de Los Panchos, las canciones de La Sonora Matancera, de Bienvenido Granda y otros actores, cantantes famosos que tenían la sonora. Y entonces yo no los cantaba como habían criado los autores. Yo los cantaba más, por ejemplo, esta que dice, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo ya la casita, yo tengo ya la casita que tanto te prometí, llena de margaritas para ti, para ti. O sea, sería como una aproximación entre el bolero Chachacha también, que es más rítmico también que el propio bolero. Todos esos ritmos, pues, los tenía en la mente yo, porque yo cantaba muchas canciones de La Sonora Matancera, en Ya 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 también. Y eso era lo que estaba de moda en esa época, por ahí como en el año 60, 50, 60. Bueno, algunas de sus canciones, maestro, en este ritmo de pasebol son Hay Elena y Ojo Sin Yo. Vamos a recordarle a los televidentes un fragmento de Hay Elena. Amo a los peces del mar, amo a mi Dios. Amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da. Amo a la luna, amo a las estrellas. Amo a aquel manto y la cuna donde duerme Elena. Al bello arco iris, como yo te quiero a ti. Pero tú no te decides a quererme solo a mí. Recordémosle también a los televidentes un fragmento de Ojos Indios. Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Hechicenos y chiquitos, brillantes como el zafir. Pero, ay, si pudiera arrancarte los de tu fa. A mi lado los tuviera que me miraran a mí nomás. Y ya que estamos en la línea de los ojos, hay otra composición del maestro que se llama Ojos Verdes. Recordémosla a los televidentes, maestro. Como las flores tiernecitas de un rosal, como dos perlas de diamante de un tesoro, son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza, ve que tal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan, ay, toda mi vida. Maestro, usted tiene un vallenato que también fue un hit, un éxito, que es la colegiala. Vamos a recordarla primero y después hablamos de esta colegiala, que también sabemos que tiene un limbo jurídico con la autoría de esto, ¿no? He notado cosas en ti, mujer. No quieres que yo vaya y le hable a tu padre, ¿por qué te afrenta? Porque yo tiene plata y yo tristemente soy un chofer. Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Sabiendo que te he hecho ver, no puede hacerte feliz. Mejor piensa con cuidado o búscate un abogado como Frank. Maestro, a ver, ¿qué es lo que pasa con esta canción, la colegiala? Que creemos que alguien trató de usurparla o de apropiarse de la autoría. Cuéntenle a los televidentes Sabaredades qué es lo que pasa con esta canción, que es suya, ¿cierto? Recuerdo yo que el señor Julio La Rosa vivía en mi casa. Yo le di asilo, vino con una muchacha y se alojaron en mi casa. Tenía una grabadora de rollo y él escuchaba mis canciones ahí inéditas. Entonces, yo con Alfredo Gutiérrez se la presenté, la colegiala, y la grabamos en el disco Sonolú en el año 60. Canta Alfredo conmigo, la colegiala. Cuando salió ese tema, pues, no hizo bulla. Al pueblo no le gustó mucho. En cambio, cuando Carlos Vive me dice, la cantó en Valledupar, en un festival, salieron unos impostores diciendo que esa canción era de ellos. Salió Julio La Rosa, salieron los hijos, las señoras, hasta la muchacha que se prestó para posar. Entonces, la grabó Carlos Vive a nombre de Julio La Rosa. Cuando yo corrí para Sonolú, me dijo el doctor, cuyo nombre se me escapa, de la editora de Sonolú, dice, doctor, mire, Carlos, pues, me graba la colegiala y pone otro autor, dice, no te preocupes, déjalo que haga bulla. ¿Dónde están las pruebas tuyas? Yo las tengo aquí, un long play. Se lo mostré al doctor. Los play eran grandes, así. Disculpe, maestro, pero además del long play, ¿usted tenía la canción registrada por notaría? Sí, eso estaba desde que uno graba, pues, ya ellos o la editora se encarga de registrar los derechos autorales. Prosiga. Entonces, como al largo de tres meses más, pues, que estaba la canción en su abogado de Carlos Vive, pues, entonces, llamaron a Puyen y a Carlos, dice, llámalo y dile esto y esto. Y Carlos, le dije, me grabaste una canción de mi autoría y pusiste un autor que no es él, es apócrifo ese autor. Y dice, ¿cuál es la tuya? Y la mía es la colegiala. ¿Y cómo me pruebas tú que esa canción es tuya? Y yo te demuestro. Le dije, es el long play, grabado en el año 60 en Sonolú. Y cuando Carlos Vive vio, se dice, dice, Rubén, ahora sí me jodiste, pero no te preocupes, yo te voy a pagar. Vamos a la editora, fuimos a esa editora, le llaman, este, la, bueno, no se me acuerde el nombre, no me acuerde el nombre de la editora de Carlos Vive en Bogotá. Le dice, vamos a darte unos 80 millones, ¿para qué? Dice, dice, Carlos, lamentablemente yo no puedo hacer negocio contigo porque la editora de Sonolú me dijo que no. Vamos allá a la editora de él y tú. Bueno, ellos arreglaron el cambalache y la editora de Carlos Vive le pagó a Sonolú o 400, 400 millones, o 40 millones de pesos para que vea. Y se arregló el problema. ¿Y los 80 que se le habían prometido a usted? No, 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 me dieron una esquina ahí de como de 20 millones. Y otro vallenato que inmortalizara el gran Juan Jiménez de Cincelejo de la autoría del maestro Rubén Darío es Elvia María. ¿Cómo es Elvia María, maestro? Tú me haces falta, tú me haces falta, Elvia María. Tu amor me mata, tu amor me mata, vida mía. Si estoy tomando, es pa' embriagarme en las parrandas, a ver si apago esta pasión de llamarada. Pero es difícil, es inaudito que te olvide, mientras más tomo revive. ¿Qué sería lo que me diste? Si a Cincelejo regresa y yo haya muerto, vida mía, vas a llorar el Vía María, entonces se acaba la fiesta. Vas a llorar el Vía María, entonces se acaba la fiesta. Te la digo ahí. Maestro, una pregunta que se me ha ocurrido así de pasón. Maestro, ¿usted nunca le ha compuesto un tema a la muerte? No, pero como estamos casi llegando allá... No, no, no diga eso. Yo sé que tenemos a Rubén Darío Salcedo para rato. Ajá, cuéntelo. No, bueno, ¿y cómo sería para ese enlace? Bueno, hagamos algo. Tú también eres músico, también. Hagamos algo, maestro. ¿Con qué tema de su autoría le gustaría en el día lejano en que usted se despida de este mundo? ¿Qué lo despidiera? En Tus Amores. ¿Cómo es Tus Amores? Vamos a recordarlo a los televidentes. Bueno. Dichos es el sol que te acecha por tu ventana. Dichos es el viento que te acaricia tu pecho. Dichos es el manto que te ve y alegra tu lecho. Que seca tu cuerpo esbeltecido cuando tú te bañas. Dichos es el viñedo que va a dar en la fiesta el vino. Para festejar tu boda, Uri, y estar contigo. Porque Tus Amores son mujeres, son mejores que el vino. ¿Quién será el dichoso que va a hacer que se embriague contigo? Maestro, ¿y por qué le gustaría que lo despidieran con esta canción? ¿Qué tiene de particular? No sé, a Alfredo le gusta mucho esta canción y a mí me gusta también. Bueno, maestro, y ahora que estamos con el tema este de la muerte, ¿para usted qué es la muerte, maestro? Bueno, la muerte es el fin de nuestra leyenda, ¿no? ¿Le tiene miedo? No, 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 si viene ahora, bienvenido sea. Ya hemos hecho algo en la vida, dejó huellas, y en verdad que me siento muy contento de lo que ha hecho. Y lo que no me gusta es que mi pueblo, pues, lamentablemente nací en un pueblo que no debiera haber nacido. Porque aquí no aprecian a nadie. Yo tengo más de 400 temas y le echo el himno a mi pueblo. Y aquí no tiene que ver nada ni con los compositores, ni con los juglares. Aquí no hay nada, aquí la cultura la patean. Bien, televidentes de Sabaredades, él es el maestro Rubén Darío Salcedo, y como dijera al remate de esta entrevista, él ha dejado huellas. Y sí que ha dejado bastantes huellas en el firmamento de la música, en el firmamento de los sueños, un compositor nacido en tierras ucreñas, que con sus creaciones antológicas, que le han dado la vuelta al mundo, se ha hecho insignia, aquí no solamente en Colombia, sino en parte de América y todo el mundo entero. Porque el maestro Rubén Darío Salcedo realmente es un baluarte, es un patriarca de la música, por así decirlo, un precursor de la música antológica. Así que maestro, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista para el magazine Sabaredades y sus palabras de despedida. No te digo, chavo, porque de un momento a otro estamos hablando otra vez acerca de la música y todo, porque tú eres músico también y de lo bueno. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.